los amigos como estaban como están pues miren el día de hoy vamos a hacer unas pruebitas con el martillito que hicimos hace un tiempo con una varilla que teníamos por ahí una varillita una varillita y tomo cosa que teníamos por ahí le hicimos una patita de cabra que en la parte del mango para poder sacar los clavitos si se le hicimos con la mini amoladora y pues son puras varillas amigos son puros pedazos de varillas soldados entonces pues no hay que ser incluso que es varilla pero ya tenemos arrumbada y pues bueno dije que aquí va que sacarle provecho la verdad es que no tenía martillo por eso lo quise hacer para tener tener con que chambear no la verdad es que no tiene el recurso por ahí me llegaron comentarios de que dicen que pues hay martillos pues bueno no de una mejor calidad y con martillo ergonómico y con perdón con mango ergonómico y con mango de madera no que porque estos lastiman la mano pues sí a lo mejor sí pues yo creo que estos manguitos estos martillitos yo bueno yo en mi caso yo lo hice porque pues a mí me sirve no a mí me sirve en aquí en las champitas que hago aquí en mi casa pero si ustedes tienen pues el recurso para comprar un martillo bueno de la mejor marca con mango y con ergonómico con como me decían ahí lo pueden hacer no simplemente este es una es un vídeo que yo hago para que ustedes en dado caso de que quieran hacer uno pues tengan una referencia quieran hacer un martillito entonces amigos nos vamos a empezar por ahí tenemos esos clavitos la madera vamos a ver cómo funciona el martillito amigos vamos para acá vamos a clavarlos primero me llevé la caja amigos me llevé la caja bueno miren esta es la patita de cabra con esta vamos a sacar los clavos vamos a meter las cabezas de los clavos y vamos a hacer palanca mira fíjense bien igual este lo agarramos y hacemos palanca va a ver los que van a estar muy clavados con la parte más delgada es con la que la saco y posteriormente meto la cabeza en el orificio y sale listo ya quedó amigos así es que funciona la patita de cabra este la verdad fue algo que se me ocurrió porque pues martillo tiene que tener sus respectivas uñitas no para sacar el para sacar el los clavitos entonces amigos es así así quedó martillo espero les les sirva amigos y pues si quieren hacer algún día pues ahí lo tengan como referencia para amigos cuídense mucho y ahí nos hemos visto hasta luego